No solo ella cometió los crímenes que son de público conocimiento, también en su vida fuera de lo delictivo. Ella fue una mala persona en todo sentido, tanto como madre, como esposa, como hermana, como tía, fue una mala persona en su totalidad, digamos. En el día de hoy hablaremos con Martín Murano, el hijo de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Fue acusada de cometer tres crímenes, pero se dice que fueron más de diez. Si es verdad lo que dice la justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola a Ponte de Murano sería la primera asesina serial delictiva.